Un nuevo portafolio de servicios dio a conocer el Hospital Universitario Departamental con el fin de que se preste un mejor servicio a la comunidad, así lo dio a conocer el gerente de esa entidad. Es muy importante que toda la población conozca nuestro acelerador lineal, que es un equipo de última tecnología para dar tratamiento a los pacientes con cáncer y eso implica que la radiación que recibe el paciente es exactamente en el área del tumor. Los nuevos servicios que prestará el Hospital Departamental serán el acelerador lineal, cardiología y gastroenterología. Cuando aquí en el Hospital Universitario Departamental los estamos prestando y los podemos prestar, eso es lo que estaba pasando con nuestro acelerador lineal, con nuestra terapia de radioterapia, valga la redundancia. Para los pacientes que sufren de cáncer es un equipo de última tecnología, son muy poquitos los que hay acá en todo Colombia, aquí en Nariño no hay ningún otro equipo como esos. Esos servicios estarán dispuestos a la comunidad en general.